Hola Virgo, hoy es miércoles 2 de octubre de 2019 y antes que nada comentarte que la sección de comentarios del canal ya vuelve a estar abierta debajo de cada vídeo. A partir de ahora vas a poder poner los comentarios que te apetezca. Han estado cerrados porque la persona que se encargaba de ellos no estaba disponible, pero ya vuelve. Vamos ahora con tu predicción de hoy. Son varios los aspectos que pueden salir a la luz cuando se observa tu horóscopo en este día. Una posición muy favorable que predomina sobre las demás. A partir de ahora tomarás en cuenta muchos gestos y situaciones que antes no habías considerado o incluso comprendido. Sabrás enfrentar todo con una sonrisa en tu rostro y una actitud correcta para extraer experiencias en todo lo que sucede a tu entorno. Además, estás en una posición en la que el tono que te rodea es muy positivo, así que digamos que el filtro con el que vas a ver las cosas es poderoso. Si te ajustas a las circunstancias tendrás un día estupendo y en el amor una noche apasionada, pero nada de celos ni sospechas, eh Virgo. Tus cualidades personales te ayudarán notablemente a salir bien de cualquier cuestión que puedas necesitar, ya bien sea entre tu pareja y tú o un amigo o amiga y tú. Así que todo se pone en contexto. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tu cuerpo demanda de acción, pero también moderación. Es el día del equilibrio en el que te percatas de la importancia que tiene una buena alimentación unida a la clave que conforma el reposo, el sueño y la actividad dinámica. Si sigues un ritmo de vida natural, no tendrás necesidad de dietas drásticas y antinaturales. Para el trabajo, la posición astral que estás viviendo ahora trae consigo cambios de opiniones y circunstancias. No está mal cambiar, aunque sé que no te gustan demasiado los cambios bruscos. Tal vez estás aburriéndote un poco en tu trabajo y lo consideras rutinario. De ahí que quizás cambies algún tipo de patrón de conducta o algún tipo de forma de hacerlo. No obstante, analiza bien lo que estés haciendo y te darás cuenta que tu actividad está ayudando a muchas personas de forma indirecta. Si estás buscando trabajo y es un día interesante también para salir a la búsqueda, oír alguna entrevista. Y en cuanto a la economía, el dinero es una especie de motor que va creciendo cuando uno se lo propone. No de forma pasiva, sino moviéndolo, invirtiéndolo y poniéndolo a funcionar. Aunque tengas problemas económicos ahora, no te inquietes porque todo se va a solucionar en su momento adecuado. Ahorra y previene y tendrás justo lo que necesitas. Para el aspecto del amor, hoy es un día interesantísimo, puesto que tienes una posición muy poderosa entre Saturno y la Luna. Estos próximos días que tienes frente a ti, incluso de cara al fin de semana, aunque estemos a miércoles todavía, prometen una etapa súper divertida en el amor. No la desperdicies, aprovecha todo lo que surge, pues la felicidad nunca espera. Hay que saborearla cuando sucede. No tomes los comentarios que escuches en este día como si fueran ataques personales. Y sobre todo, si tienes problemas con tu pareja, habla, habla y habla. No lo dejes para ningún otro momento. En cuanto al aspecto de los solteros, si estás soltero o soltera, hoy tienes un día divertidísimo. La verdad es que tu vida social va a estar al máximo y te lo vas a pasar en grande. En el ámbito energético, hoy tu energía es muy buena, muy alta. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu consistencia y capacidad de pensamiento concreto. En negativo, cuidado con una actitud pesimista o derrotista frente a alguna contrariedad. En negativo, cuidado con... O sea, evita también una actitud pesimista o derrotista que de alguna forma pues también puede hacer que lo veas todo como gris o apagado. O sea, no, no, no. Cambia el chip, ponte algo divertido que te guste ver o escuchar y haz que merezca la pena. Haz que sea divertido. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día que también, como en el tema laboral, te puedes sentir un poco rutinario o rutinaria, como con la necesidad de cambios, la necesidad de hacer cosas. Y ciertamente, de ahí también puede que tengas que cambiar alguna forma de estudiar, pero está bien en general. Y por último, en las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Libra. Hoy con Libra tienes un día divertidísimo, equilibrado y paciente. Tienes muchísima paciencia con Libra. Segundo lugar, con personas del signo de Aries. Hoy con Aries tienes un día maravilloso y con Aries, además, tienes un día de disfrute, de pasarlo bien, de desconectar de los problemas de la vida. Y en tercer lugar, con personas del signo de Capricornio. Y con Capricornio tienes un día de estructura. Os podéis ayudar precisamente a eso, a organizar cosas, a hacer que todo tenga un sentido más cómodo. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Acuario, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Virgo. ¡Hasta mañana!